1, 2, 3, 1, 6, 1, 2, 1 Linda muchachita, me abandonaste Linda muchachita, me traicionaste Linda muchachita, me abandonaste Linda muchachita, me abandonaste Ahora estás sufriendo, sola sin amores Ahora estás sufriendo, sola sin amores Recuerda que me lavas cuando más te amaba Y no senté a la vida con llantos de pagar Música Linda muchachita, tú me abandonaste Linda muchachita, tú me abandonaste Ahora estás sufriendo, sola sin amores Ahora estás sufriendo, sola sin amores Recuerda que te burlabas cuando más te amaba Y no senté a la vida con llantos de pagar Música Te diré que soy feliz, muy feliz De verdad, ya no sufro, ya no lloro Solo canto por tu adiós Te diré que soy feliz, muy feliz De verdad, ya no sufro, ya no lloro Solo canto por tu adiós Música 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 Música